La verbena popular, mano con mano Prende la luz, siembra el amor Puedes hacerlo tú, con la mano en el corazón Ayudar es un sol, todos podemos dar A ti no te sobra pero tienes algo para dar Lo que das te lo das, lo que no das te quitas Lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas Lo que das te lo das, lo que no das te quitas Lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas Prende la luz, siembra el amor Puedes hacerlo tú, con la mano en el corazón Ayudar es un sol, todos podemos dar A ti no te sobra, pero tienes algo para dar Lo que das te lo das, lo que no das te quitas Lo que das te lo das, lo que no das te quitas Lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas Lo que das te lo das, lo que no das te quitas Lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas